Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar ¿Aló? Sí, con Wilfredo, por favor Sí, dígame Oye, ¿cómo estás, Wilfredo? Te estamos llamando de Fernández Security Corporation Ajá Nosotros nos especializamos en sistemas de seguridad Y usted acaba de comprar gas en el vecindario, ¿correcto? Sí, sí Le queremos ofrecer en este momento un gran especial Instalación de 100 dólares Con 59.99 en monitoreo por mes Esto incluye el sistema más avanzado que existe De seguridad de domicilio Sí, pero yo ya tengo alarma No, 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 pero usted no tiene la alarma Esta es la alarma de las alarmas Esta es la mamá de las alarmas Todas las familias latinas se pueden beneficiar de esta alarma en particular ¿Usted qué sistema tiene en su casa? Yo tengo el ADD El ADD, XYZ, L-P, no sé qué número Eso no es, esas cosas de gringo, esas cosas que te cobran un dineral Eso viene con alambre, ¿verdad? Y batería Sí, claro No, el sistema que tenemos nosotros aquí es lo más avanzado Esto es un sistema latino Esto puede alertar, tú puedes programar esto a pegar gritos Y anunciar que tienes un ladrón en la casa ¿Cómo es eso? O sea Esto es un loro que le llevamos a su casa Usted nada más la tiene que dar de comer Y agua ¿Me explico? Y tú programas al loro a gritar lo que tú quieras Llego a la suegra Llego al amante Oye, ¿cómo es eso, mijo? Tú todo este tiempo me quieres vender un loro No es un loro cualquiera Estos son loros entrenados Son loros de seguridad Esto es lo más avanzado que hay ahora Ah, pero imagínate Pero si es un loro Y si le dan alguna nuez o algo Ya se lo quitan en la puerta Y se llevan todo lo que quieren Si compras el Premium Package Tenemos un loro que ladra como perro y todo Escucha ¿Por qué usted no se para cinco minutos de su tiempo? Yo paso por su casa y le hago la demostración Mira, a mí no me interesa ningún loro Yo ya tengo sistema de seguridad Muchísimas gracias A lo bueno Mira, si ordenas ahora El loro viene con capacidad que no se borra Un divigar, por ejemplo Si tienes un sistema de camarita en tu casa Se borra el divigar ¿Me explico? El loro no se olvida de nada Él ve todo, lo capta, lo repite Y no se olvida de una cara El loro es lo mejor que hay ahora En sistema de seguridad Lo último, compadre Oye, mijo Pero es que tú no entiendes Yo ya tengo Sistema de seguridad Pero no tienes la mejor Ah, ah Estás arriesgando la seguridad de tu familia A ti, tu familia no te importa Tu casa y tus pertenencias No te importa Espérame un segundito ¿Cómo tú me vienes a decir a mí De que a mí no me interesa Otro beneficio que tiene el loro Otro beneficio que tiene el loro Es cuando tú estés en el trabajo Que tu mujer Te la está pegando a ti Con el vecino El loro te lo puede contar El loro te lo puede contar Oye, men Deja de estarme jodiendo la vida, hermano ¿Cómo tú me vas a decir De que mi mujer me la está pegando a mí? No, yo no Por si acaso Tu mujer te la está pegando El loro te puede avisar La lama que tú tienes ahora No tiene esa opción ¿Me explico? Mira, bro Tú lo que eres Es un inconveniente Deja de estarme jodiendo la vida Yo no necesito ningún oro ¿Aló? Oye, no me jodiendo la vida Oye, no me jodiendo la vida Oye, vete pa' la t- ¿Aló? ¿Paro? Tu madre está rígida Te voy a llamar a la policía La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos All right Esta mañana Estamos hablando acerca De una encuesta Que dice que las mujeres Son igual de infiel Que los hombres Hay otros que aseguran Que las mujeres Más infiel Que la mujer Hoy en día Más infiel Que el hombre Ladies Assemble Y los hombres Que se lo han pegado Que se comuniquen también 844 Yes Enrique Puedes opinar Por mensaje de texto El 23813 O nos puedes llamar 844 Yes Enrique Good morning 844 93736 7474 Llama, llama, llama 844 93736 7474 Llama, llama, llama I Heart Radio Y ahora Enrique Santos Te monta para que disfrutes En persona De las premiaciones Más importantes De toda la industria De la radio Nuestro I Heart Radio Music Awards 2022 En Los Ángeles, California De los I Heart Radio Music Awards Este año Quiero que levantes tu teléfono Ahora mismo Y bien fácil Y gratis Envía la palabra Música Ahora mismo Desde tu teléfono celular Envía la palabra Música Al siguiente número Ready 37911 Envía la palabra Música Por mensaje de texto Ahora mismo Al 37911 Buena suerte Solo para mayores De 18 años Un mensaje de texto De confirmación Será enviado Cargos estándar De mensajes Y data Pueden aplicar Para info Y reglas De este concurso Nacional Visita EnriqueSantos Punto com Buenos días Escuchas el show De Enrique Santos Por tu 94 9 Número 1 Para Hits de hoy Recuerda que te puedes Ganar 1250 dólares Subiendo el 5 Pal Cash Esta hora A las 7 con 40 minutos Buena suerte Maluma Sobrio Quiero aprovechar Enrique Santos A reír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Aló Si con Wilfredo Por favor Si dígame Oye como esta Wilfredo Te estamos llamando De Fernandez Security Corporation Ajá Nosotros nos especializamos En sistema de seguridad Y usted Acaba de comprar Casa en el vecindario Correcto Si si Le queremos ofrecer En este momento Un gran especial Instalación de 100 dólares Con 59.99 En monitoreo por mes Esto incluye El sistema más avanzado Que existe De seguridad De domicilio Si pero Yo ya tengo alarma No 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 Pero usted no tiene La alarma Esta es la alarma De las alarmas Esta es la mamá De las alarmas Todas las familias latinas Se pueden beneficiar De esta alarma En particular Usted que sistema Tiene en su casa Yo tengo El ADD El ADD XYZ L-P Yo no sé Que número Eso no es Esos cosas de gringo Esos cosas Que te cobran Un dineral Eso viene con Con alambre ¿Verdad? Y batería Si claro El sistema El sistema que tenemos Nosotros aquí Es lo más avanzado Esto es un sistema Latino Esto puede alertar Tú puedes programar Esto a pegar gritos Y anunciar Que tienes un ladrón En la casa ¿Cómo es eso? O sea Esto es un loro Que le llevamos a su casa Usted la mala Tiene que dar de comer Y agua ¿Me explico? Y tú programas al loro A gritar lo que tú quieras Llegó la suegra Llegó el amante Oye ¿Cómo es eso, mijo? Tú todo este tiempo Me has estado Me quieres vender un loro No es un loro cualquiera Estos son loros entrenados Son loros de seguridad Esto es lo más avanzado Que hay ahora Ah, pero imagínate Pero si es un loro Y si le dan alguna nueve o algo Ya se los No, chico Y se llevan todo lo que quieren Si compras el premium package Tenemos un loro Que ladra como perro y todo Escucha ¿Por qué usted no se para Cinco minutos de su tiempo Yo paso por su casa Y le hago la demostración Mira, a mí no me interesa Ningún loro Yo ya tengo Sistema de seguridad Muchísimas gracias A lo bueno Mira, si ordenas ahora El loro Viene con capacidad Que no se borra Un divigar Por ejemplo Si tiene un sistema De camarita en tu casa Se borra el divigar ¿Me explico? El loro no se olvida de nada Él ve todo Lo capta Lo repite Y no se olvida de una cara El loro Es lo mejor que hay ahora En el sistema de seguridad Lo último, compadre Oye, mijo Pero es que tú no entiendes Yo ya tengo Sistema de seguridad Pero no tienes La mejor Ah, ah Estás arriesgando La seguridad de tu familia A ti y tu familia No te importan Tu casa y tus pertenencias No te importan No te importan Espérame un segundito ¿Cómo tú me vienes a decir A mí de que a mí No me interesa Otro beneficio Que tiene el loro Otro beneficio Que tiene el loro Es cuando tú estés En el trabajo Que tu mujer Te la está pegando A ti con el vecino El loro te lo puede contar El loro te lo puede contar Oye, men Deja de estar mejor La vida, hermano ¿Cómo tú me vas a decir Que mi mujer Me la está pegando a mí? No, yo no Por si acaso Tu mujer te la está pegando El loro te puede avisar La lama que tú tienes ahora No tiene esa opción ¿Me explico? Mira, bro Tú lo que eres Un inconveniente Hermano Deja de estarme Patiando la vida Yo no necesito Ningún oro ¿Aló? Oye, no me jodas ¿Qué está, bro? ¿Qué está, bro? Oye, vete para la t- ¿Aló? ¿Paro? Tu madre está rígida Deja mi alma Deja Te voy a llamar a la policía La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Doctor Moisés Isa Nos acompaña a continuación Contestando tus preguntas Acerca de medicina Han bajado Cualquier inquietud Que tengan también Con la salud Llámanos 844 Y es Enrique Tenemos que hablar Acerca de la bajada De casos de COVID-19 En la nación La cosa pinta bien Vamos a hablar con eso Y también El peligro de comer Comida recalentada Y el caso De un joven Universitario De 19 años Por comer comida china Recalentada Desarrolló una condición Muy fea Por poco le cuesta la vida Tuvieron que amputarle Las piernas y los dedos Vamos a hablar de esto A continuación Con el doctor Moisés Isa Buenos días Feliz miércoles Tus preguntas Ahora mismo Para el doctor Isa Al 844 Y es Enrique Good morning 844 937 736 7474 Llama 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 844 937 736 7474 Llama 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 Escuchas tú 94.9 Número 1 Para Hits de hoy Sebastián Yatra Rey Mike Towers Pareja del año Oye A las 5 Perdón A las 8 con 40 minutos 5 pal cash Regalándote Mucho billete Enrique Santos A reír con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Aló Sí, con Wilfredo Por favor Sí, dígame Oye, ¿cómo estás Wilfredo? Te estamos llamando De Fernández Security Corporation Ajá Nosotros nos especializamos En sistemas de seguridad Y usted Acaba de comprar Casa en el vecindario ¿Correcto? Sí, sí Le queremos ofrecer En este momento Un gran especial Instalación De 100 dólares Con 59.99 Monitoreo por mes Esto incluye El Sistema más avanzado Que existe De seguridad De domicilio Sí, pero Yo ya tengo alarma No, no, no Pero usted no tiene La alarma Esta es la alarma De las alarmas Esta es la mamá De las alarmas Todas las familias latinas Se pueden beneficiar De esta alarma En particular ¿Usted qué sistema Tiene en su casa? Yo tengo El ADD El ADD XYZ LMNOPI No sé qué número Eso no es Esos cosas de gringo Esos cosas Que te cobran Un dineral Eso viene con Con alambre ¿Verdad? Y batería Sí, claro El sistema que tenemos Nosotros aquí Es lo más avanzado Esto es un sistema Latino Esto puede alertar Tú puedes programar Esto a pegar gritos Y anunciar Que tienes un ladrón En la casa ¿Cómo es eso? O sea Esto es un loro Que le llevamos A su casa Y usted nada más La tiene que dar De comer Y agua ¿Me explico? Y tú programas Al loro A gritar Lo que tú quieras Llego a la suegra Llego al amante Oye ¿Cómo es eso, mijo? Tú todo este tiempo Me quieres vender un loro No es un loro cualquiera Estos son loros entrenados Son loros de seguridad Todo lo más avanzado Que hay ahora Ah, pero imagínate Pero si es un loro Y si le dan alguna nuez O algo Ya se lo Llevan todo lo que quieren Si compras el premium package Tenemos un loro Que ladra como perro y todo Escucha ¿Por qué usted no se para Cinco minutos de su tiempo Yo paso por su casa Y le hago la demostración Mira, a mí no me interesa Ningún loro Yo ya tengo Sistema de seguridad Muchísimas gracias A lo bueno Mira, si ordenas ahora El loro Viene con capacidad Que no se borra Un divigar Por ejemplo Si tienes un sistema De camarita en tu casa Se borra el divigar ¿Me explico? El loro no se olvida de nada Él ve todo Lo capta Lo repite Y no se olvida de una cara El loro es lo mejor Que hay ahora En el sistema de seguridad Lo último, compadre Oye, mijo Pero es que tú no entiendes Yo ya tengo Sistema de seguridad Pero no tienes La mejor Ah, ah Estás arriesgando La seguridad de tu familia A ti y tu familia No te importa Tu casa y tus pertenencias No te importan Espérate un segundito ¿Cómo tú me vienes a decir a mí De que a mí no me interesa Otro beneficio que tiene el loro Otro beneficio que tiene el loro Es cuando tú estés en el trabajo Que tu mujer Te la está pegando a ti Con el vecino El loro te lo puede contar El loro te lo puede contar Oye, men Deja de estar mejor La vida, mano ¿Cómo tú me vas a decir De que mi mujer Me la está pegando a mí? No, yo no Por si acaso Tu mujer te la está pegando El loro te puede avisar La lama que tú tienes ahora No tiene esa opción ¿Me explico? Mira, bro Tú lo que eres Un conveniente Mano Deja de estarme Pastillando la vida Yo no necesito Ningún oro ¿Aló? Oye, no me jodas Oye, vete para la ti ¿Aló? Parro Tu madre está aquí Yo voy a llamar a la policía La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Chusma Lady con el Chusmanus Viene a continuación ¿Qué nos tiene Chusma Lady? Bueno Enrique Te traigo los detalles De un ladrón Resbaloso En la República Dominicana Y el baby Que nació en el 2-2-2022 ¿Qué tiene que ver Todos estos números? Y te digo El año que nací yo Te vas a quedar surprise Sí, siempre nos sorprende Chusma Lady Chusmanus Viene en Solo Minutos No me importa Lo que de mí se diga Value Que tú Loенный No me importa Y yo Lo khám放